Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versos 1 al 7 En aquel tiempo, dice el Señor, Yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel que se libró de la espada halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor, yo te amo con amor eterno. Por eso siempre me apiado de ti. Volveré pues a construirte y serás reconstruida capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar piñas en los montes de Samaria y los que las planten las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los sentinelas. Ya es de día, levántanse y vayamos a Sion, hacia el Señor nuestro Dios. Esto dice el Señor. Griten de alegría por Jacob. Reconcíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan. El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios.